Hola a todos chicos, muy buenas, bienvenidos a otro canal, bienvenidos a... LOL, enserio, no me jodas Pool Party, a ver Estamos en el mapa de Pool Party Y como va el lag, no? No se cura, no se, el lag no se cura ni a tiros Toma lavajas Ha hecho busteo uno Ahí está, vamos Ahora voy a poner yo aquí mi torreta Señori Hola M6, Headshot Esa doble, rica 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 pa'l papi Ahí está, Colonel, Triple Kill Hostia Ya era imposible Aquí otro fuera Vamos Más, más, más Ahí está Es que no quiero hacer Bebeja física Pues vamos a tener que verlo Y cosas así Y cosas así Vamos a hincharnos un trato Muy un chiquil Algo del lag Ahí está Ahí está, torreta Ahí está, Headshot Hostia Hostia que me han visto Joder Joder Que la puta mierda arma Vaya bazofia de arma Pero que mierda es esta Ojo Ojo molotov Para el que intente Y para el que no también Me llen Vamos Soy tonto Uff Uff ¿Otro kill assist? ¿Tú cuántas asistencias me estoy llevando? A ver A ver A ver Señori 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 Vamos Fury Fury No sé lo que es Pero bueno 13 bajas Aquí no hay nuclear ¿No? Por lo que me imagino No hay que hacer No hay ninguna No hay niña Vamos a jugar a la siguiente 15 experiencias Nos ven de puta madre Vamos Ahí están Ahí está, todo el busteo Y ahora se trata de empezar a matar ¿Qué pasa? Ahí está, torreta en mano Y más de 100 volando Seguro que no es así, pero bueno ¿Qué haces tú, parquera? Hostia, madre mía Nemesis Diez balas Diez balas Corre mierda Hijo de mil putas Vamos Freedom fighter, ahí está Soy el Freedom fighter ¡Gracias! Al que no ha matado Ahí está, Revenge ¡No! Sin munición ¡Otra cinta! ¡Vamos, kill! ¡Multi-kill! ¡Ultra-kill! ¡Ajesta, me torvita! Monster kill Toma Molotov ¡Quemaos, hijos de puta! ¡Quemaos! ¡Mod Scientist! ¡Ulo, lo, lo! ¡Tiene que ser la leche eso! ¡Vamos! ¡No sé qué! ¡Me estoy hinchando! ¡Me han matado al final! ¡Sesenta y tres puntos! ¿Cuántas bajas he hecho? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuál que el de abajo, tú? Tú juegas la leche ¡Aquí me quemo! Hijo de puta, pero ¿desde dónde me está disparando el cabrón? Quiero quitar la mira Vamos, metele torreta No sé si era liado o qué era Si era algo Parece que no quedan Madre mía, se piran de la partida ¿Dónde están? Triple kill Multi kill No Que me quedo sin munición ¡Lol! ¡Lol! La doble, la doble, la doble, la doble La doble rica Ahí está Ahí está Ahí está Mete bastante esta arma en la secundaria Mete bastante El tema es que tiene que ser muy precisa Ahí está el killer Es que soy el puto amo en este juego Deploy Venga, torreta, mata Que me quedo sin munición Vol ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí Mad scientist Mad scientist ¿Quién me está? ¿Qué me está? Cago en tu madre La assist ¡Lol! Lo quemó a mi tío ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 Otra victoria Para el equipo cebolla Ahí está ¡Chicos! Espero que os haya gustado Si dais like Comentáis Como os dice Un saludo Un like Y una suscripción Si no lo estáis No hace daño a nadie Suscribirse es gratis Un saludo a todos Y adiós